Ya no solo personal de base, sino también delegados sindicales de la Asociación de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, quienes se inconforman con la emisión de una convocatoria para el proceso de consulta, cuya finalidad es formular una contrapropuesta para la reestructuración del fondo de pensiones. Al fondo le han llamado eufemísticamente fortalecimiento del sistema de pensiones y jubilaciones de la Universidad de Guanajuato, y digo eufemísticamente porque en realidad su objetivo es reducir las prestaciones, el monto de las prestaciones para las futuras generaciones de universitarios y aumentar las cuotas que deben de pagar, algo que desde fuera de la institución se ve también justo, porque si no hay para pagar estas pensiones, pues hay que ver de dónde sale este dinero. Sin embargo, los delegados sindicales aseguran que se violó el acuerdo de asamblea establecido el pasado 9 de diciembre, donde se había tomado el acuerdo de que la redacción de la convocatoria sería decidida en asamblea general. Y esto lo han manifestado a través de una carta, una solicitud formal dirigida a Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, la secretaria general, para pedirle que se reponga el procedimiento. Alfonso Ochoa, desde la capital del estado, se encuentra con nosotros. Él ha estado en contacto con académicos de los firmantes de esta carta a la dirigente sindical. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues sí, y como dices, ya este es otro señalamiento formal en donde se señala que la convocatoria no es viable, que está mal, y señala puntualmente por qué. Por ejemplo, pues ni siquiera contiene el nombre y cargo del responsable de la publicación. Sí, sí, y pues ahí están las cosas. ¿Qué observan los delegados? ¿Que hay demasiada prisa y que se le quiera esto dar un trámite muy rápido? Sí, evidente, que hay mucha prisa y que estuvo muy mal hecha la convocatoria. O sea, señala que no hay ningún fundamento legal para ser emitida. Y hace unos momentos hubo una conferencia de un catedrático de la Universidad de Nuevo León dentro del proceso de consulta. Sí, la consulta está adelante, se está desarrollando, pero la convocatoria es muy pobre. En la conferencia hubo a lo mucho 25 gente. ¿De qué vino a hablar este catedrático de Nuevo León? Vino a hablar precisamente de los sistemas de pensiones. La Universidad de Nuevo León del sistema de pensiones. Sería un caso exitoso, pero parece que estamos empezando muy mal. Entonces, él enfatizó mucho que en esto se requiere transparencia y participación. Claro, y apenas hubo 25 personas, no es mucha participación. ¿Cómo se está convocando, Alfonso? Pues por la convocatoria, que se expidió el día 12 y que se mandó por correo electrónico el día 13. Y te digo que esto parece absurdo. ¿Estuvo la dirigente en esta conferencia de hoy? Sí, se le buscó entrevistar y alejó que no tenía tiempo y acordamos el martes de la próxima semana que nos estaría recibiendo. Pero de acuerdo a la convocatoria que existe, esta convocatoria repudiada por algunos delegados, bueno, pues los tiempos están corriendo y ya estamos casi al borde de que termine el plazo de debate y discusión, ¿no? Pues termina el día 13. ¿De febrero? No, no se... O sea, en la misma convocatoria no se señala el objetivo de la misma. O sea, que esto se podría inclinar incluso legalmente. Y parece que eso no es una idea que no se esté contemplando, porque de que hay interés o sí, de que el tema les interesa a la gente de la universidad, sí les interesa. Entonces, eso se reflejó precisamente en la asamblea del 9 de diciembre, cuando se acordó que se discutía en los términos de la convocatoria en una sesión general. Entonces, siempre pues esto está... La cantidad de delegados que firman esta inconformidad, esta carta a Claudia Lisbeth Reyes, ¿es significativo comparado con el número total de delegados? Digamos, ¿podríamos definir algún porcentaje? Sí, 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 pues sería cerca de un 20%. Ya, ya representan, ya pesan. Importante, sí, es significativo. Sí, te digo, por ejemplo, hoy el campus Guanajuato tiene más de 500 afiliados, y fueron 20, o tal vez menos de 20, porque 5 o 6 de las personas que estaban a... A la conferencia fueron 20. Sí. Es lo que quieres decir. ¿Cuántos firmantes tiene la carta, Alfonso? 24. Más de los que fueron hoy al evento. Más de los que fueron al evento, es así. Y además de los otros 70 que firmaron la carta anterior, de la que publicamos nota, pues indica que hay una inconformidad... 70 más 24. Genial, ¿no? Sí. Sí, son alrededor de 100, es el 20% al que te refieres, 100 de los 500 que hay en el campus Guanajuato. ¿Los otros campus se han manifestado? Entiendo que no sabría, no tendría información. No, no tenemos información. Que hay, algunos campos los están excluyendo de esto, ¿no? Porque no, no sé, la convocatoria no contempla actividades para Yuridia, por ejemplo. Entonces, pues eso también ha sido algo que se les ha señalado. Muy bien. No hay postura oficial de la dirigente sindical, hoy evadió Darla. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, te digo ya que normalmente... ¿Preocupa esto en la rectoría general, Alfonso? Pues debería, sí, sí, debería, ¿no? Que, pues es... El conferencista bien empatizó mucho, ¿no? Que para que se crea un fondo de pensiones tiene que haber participación. Claro. No se puede imponer y que todo... O sea, le estás diciendo a la gente que sus pensiones van a disminuir conforme a lo histórico que se ha venido practicando, que se ha venido acostumbrando y que además van a tener que poner cuotas más altas. Y quizás esto sea el inicio de una serie de incrementos a lo largo de los años. Pues lo mínimo que se tiene que tener es su opinión y su consenso, ¿no? Pues esto indica que es necesario, ¿no? O sea, si se necesita reformar el sistema de pensiones, eso no se discutiría. Pero no la manera como se están llevando las cosas. Muy bien, muy bien. Alfonso, seguimos atentos. El tema sigue. Yo creo que hay que estar presentes en cada uno de estos eventos, en lo que la convocatoria contempla y ver si se presentan las inconformidades. Digo, también debatiendo en cada uno de estos foros, ¿no? ¿Algo más que agregar? Pues mañana sigue la serie de conferencias. Mañana va a haber una conferencia en León. ¿Sí? Acá estamos pendientes, entonces. Entonces, León, ¿sí? Bueno, estamos en contacto. Hasta luego, si bien. Gracias. Buenas tardes.